Un día apareció en el cielo sin razón Un puntito frente al sol Nadie lo notó hasta que tanto se acercó Resultó ser un platillo volador Y aterrizó y de él salió Ni te lo imaginas Un nene alienígena de pañal y biberón Y el pobre sonreía a la gente que corría Y gritaba, uy qué horror Y se extrañó Y comprendió Que no es fácil ser un extraterrestre Un dicho raro Que nada contra la corriente Y que tener el ojo en medio de la frente Le iba a dar inconvenientes ¿Y para qué te cuento cuánto sufrió en el colegio? O cuando se enamoró La pobre muchachita de impresión casi murió Cuando se le declaró Y se entristeció Y quiso ir a Plutón Pues no es fácil ser un extraterrestre Un bicho raro Que no hay nada contra la corriente Ni tener el ojo en medio de la frente Y además fosforescente Que si ese es tu caso Te va a tomar unos años Aprender A fusionar Y quizá la vida entera Descubrir que la medida de tu éxito No es igual Si no pregúntale A los que han dejado huella A los que luchan por Hacer una diferencia Al que con otra mejilla Desafía la violencia Al que escogió Servir a los pobres de la tierra Y mira a ver Si no hay a veces desazón O un deseo atroz De escapar hasta Plutón Y mira a ver Si nunca ser como otros deseó Pero prevaleció Ese brillo en su interior Y al mundo iluminó Con la luz que Dios le dio Y me apúe Ah 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 ¡Gracias!